Más de un centenar de personas se manifestaron el 22 de octubre ante la estación de policía de Umtubatuba. Estos activistas medioambientales le rendían homenaje a su colega Fikile, asesinada hace un año. Fikile se había opuesto firmemente a la construcción de una nueva mina de carbón en la zona. Sus colegas están convencidos de que el asesinato está relacionado con su lucha, pero la investigación no avanza. Decimos que la policía no se está tomando el caso en serio. Queremos que el comisario sepa que los asesinos siguen ahí afuera y van a matar a más activistas. Los miembros de esta ONG, que se opone sistemáticamente a la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón, están bajo constante amenaza. Recibimos bastantes mensajes de textos amenazándonos de muerte. La seguridad no es nada buena. Algunos de nosotros nos estamos quedando en un lugar seguro para protegernos y en este momento también tenemos guardaespaldas privados. No hay quien detenga a estos jóvenes que no quieren que haya minas de carbón. La hija de Fikile explica que les ofrecieron dinero y una nueva casa para convencer a la comunidad de que abandonara la zona. Pero se negaron. Estaba aquí. Esa noche estaba cortando cebollas para preparar la cena. Eran alrededor de las siete de la noche y su cuerpo estaba aquí. Encontramos su cuerpo tirado aquí. Esa es la séptima bala. La mayoría de la gente de esta comunidad no tienen mucha educación. Creo que lo que la puso en peligro fue su intento de educar a la gente, de concienciarlos de sus derechos. Ella solo estaba tratando de hacer el bien. Los sudafricanos se oponen al carbón, que proporciona más del 80% de la energía del país, porque el carbón significa contaminación. Las 15 centrales eléctricas de Sudáfrica emiten más dióxido de azufre que China y Estados Unidos juntos. Comati es una de las primeras centrales eléctricas de carbón del país. Se construyó en los años 50. Sus instalaciones son obsoletas. Este año no pudo ser clausurada como estaba previsto por la falta de electricidad en el país. Para el director de ESCOM, la empresa nacional de electricidad, Sudáfrica está rezagada en su transición energética. No habíamos trabajado tanto en esto como lo estamos haciendo ahora. Siempre sonaba como si todavía hubiera tiempo. Todavía hay otros cinco años o el periodo que sea. Lamentablemente el tiempo se nos pasó muy rápido y debemos ponernos al día. No hay excusa. Deberíamos haber avanzado mucho más. Pretoria ahora parece apostarle a las energías renovables. En esta central estatal, por ejemplo, se está llevando a cabo un proyecto de reconversión muy original. La central eléctrica de carbón será transformada en un parque solar. Esto es lo que le explicó el director a una delegación ministerial francesa que visitó Comati. Para los sudafricanos lo más difícil de esta reconversión no es encontrar socios, sino evitar la pérdida de empleos. Se van a perder empleos debido a los paneles que se ven ahí fuera. Algunos son controlados remotamente, otros son de automantenimiento. Y la gente de aquí no está tan capacitada, solo tienen habilidades generales. ¿Cómo se puede hacer que acepten en esta tecnología? La industria del carbón emplea a más de 100 mil trabajadores, proporciona el sustento a más de un millón de personas. Varios países, entre ellos Francia, han prometido aportar 8 mil 500 millones de dólares en cinco años para financiar la transición energética sudafricana. Para la ministra francesa de Transición Ecológica, una iniciativa como la de Comati es un ejemplo. Si no damos esperanza sobre esta transición ecológica, si damos la sensación de que solo vamos a cerrar las centrales, si no hablamos del futuro, no conseguiremos que todos nos apoyen. Esta transición ecológica debe ser también una oportunidad para crear un nuevo mundo. Por eso me gusta lo que se propone aquí. Recordar que estamos orgullosos de nuestro pasado, que estamos orgullosos de haber desarrollado el país produciendo energía, pero que ahora nos proyectamos hacia el futuro. Puede ser que el compromiso de Pretoria con las energías renovables haya llegado tarde, pero es impresionante. Sudáfrica es el mayor productor de energía solar de África por delante de Egipto y Argelia. En los últimos años, los parques solares han surgido como hongos en el norte del país. Cada vez son más los operadores privados que aprovechan los excepcionales niveles de radiación solar. Este proyecto, por ejemplo, en el norte de la ciudad de Kurumán, se construyó en menos de seis meses. El concepto es único. Le vende su electricidad a un cliente situado a más de mil kilómetros al sur del centro de producción. El empresario que está detrás del proyecto dice que nada de esto habría sido posible sin los cambios legislativos de los últimos meses. Los productores independientes ahora pueden venderle su electricidad directamente al sector privado. Lo que ha cambiado en la normativa es que ha hecho que todos los proyectos de hasta 100 megavatios estén exentos de requerir una licencia para generar. Y eso significa que el proceso para poner los proyectos en marcha es mucho más fácil. Los clientes empiezan a tener la posibilidad de elegir a quién le compran la electricidad. No solo puede proceder del municipio o de SCOM, sino de otras entidades privadas que podría ser más barata, más limpia y más sostenible de lo que hay ahora. Aunque Sudáfrica depende en gran medida del carbón, tiene previsto que para 2030 el 25% de su electricidad proceda de energías renovables. El objetivo es tener cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050.